Necesito hablar, solamente un momento, aclarar así, lo que Cristo ha hecho en mí. Libre soy del mar, yo no tengo miedo, al decirte, oh mi Cristo, que yo sin ti me muero. La luz de mi vida eres tú, en noches oscuras mi resplandor, y cuando estoy triste, borras mi dolor. La luz de mi vida eres tú, de mi pensamiento y mi corazón, si está tu presencia en mí, soy el hombre más feliz. Necesito hablar, solamente un momento, aclarar así, lo que Cristo ha hecho en mí. Libre soy del mar, yo no tengo miedo, al decirte, oh mi Cristo, que yo sin ti me muero. La luz de mi vida eres tú, en noches oscuras mi resplandor, y cuando estoy triste, borras mi dolor. En la luz de mi vida eres tú, en noches oscuras mi resplandor, y cuando estoy triste, borras mi dolor. En la luz de mi vida eres tú, en la luz de mi vida eres tú, en noches oscuras mi resplandor, y cuando estoy triste, borras mi dolor. La luz de mi vida eres tú, en noches oscuras mi resplandor, y cuando estoy triste, borras mi resplandor, y cuando estoy triste, borras mi resplandor, y cuando estoy triste.